Vamos a continuar con nuestro curso, agradecemos al Dr. Arturo Alaniz Ivana su presencia, sabemos todo el esfuerzo por llegar y nos da mucho gusto tenerlo en el curso. Gracias. Doctor Alaniz, muchísimas gracias. Doctor Alaniz, muchísimas gracias. Gracias. Doctor Alaniz, muchísimas gracias. raro. Y creo que la diferencia de Doña Chomita, el onópata, el chamán, el microgeneral, es saber no solamente diagnosticar, sino el manejo de los medicamentos. Si nosotros sabemos manejar adecuadamente los medicamentos, podemos hacer sentir muy bien al paciente. Entonces vamos a hablar de tres, cuatro cosas que valen la pena, creo yo, desde el punto de vista. Nada más una pregunta. Bueno, delante de raro los otorrinos, a ver, ¿cuántos otorrinos hay? Perfecto. ¿Cuántos otorrinos hay? Excelente. ¿Y médicos de otras especialidades o animales? Los solicito porque están aquí con nosotros. Muy bien. Entonces miren, ¿cuáles son las bases del tratamiento o lo que debemos de tener en mente cuando vemos un paciente con vértigo? Bueno, primero, si veo una fase aguda, ¿qué le voy a dar? Es muy importante. La otra, si hay realmente un tratamiento para él o no. Si es un tratamiento teológico o un tratamiento nada más para mejorar los síntomas o un tratamiento fisiopatológico. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Sí? Ver si el paciente le está afectando las cuestiones emocionales por un tratamiento crónico o un tratamiento de un vértigo. Está reportado cerca del 60% de los pacientes con vértigo tiene ansiedad o depresión. ¿Sí? Un poco más el que van de la población de esa edad. Y la otra es, ¿qué tanto están alteradas las cuestiones postulares y el reflejo del vestíbulo ocular y el reflejo del vestíbulo espinal que realmente ocupe una rehabilitación de ese paciente? Y por último, pues vamos a tener, aparte de toda esta gama de medicamentos que nos pueda ayudar a todo esto y la rehabilitación, podemos tener aspectos quirúrgicos que son muy poco conocidos. ¿Por qué? No se ha popularizado. No, no, no. Otro, algunos no han dado el resultado que uno quisiera. Entonces, tenemos que ver esa panorámica en el tratamiento del paciente. Entonces, lo primero, si el paciente tiene una fase aguda, ¿qué le dan a ustedes? Nada más, alguien me conteste. ¿Verdad? 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 ¿Verdad la mano? ¿Verdad su persona agrícola? Sí o no. ¿En una fase aguda? Sí. O sea, inicialmente hay un paciente todo vertiginoso. ¿Sí le das? Sí o no. ¿Verdad la mano a los que sí? ¿Verdad la mano a los que no? Ok. Cuando la literatura dice que sí podemos dar su persona agrícola por los cortos. Entonces, ¿cuándo está Importantemente Indicado administrarlo? Cuando vamos a quitar Una crisis a boda de vértigo Cuando el vértigo Tiene un ataque breve O sea, duración breve de días, me refiero ¿Sí? No de segundos Si es un paciente que está barato En segundos de duración Nada más, no tiene importancia Si las crisis son moderadas Y diarias Pero también tiene efectos secundarios ¿Sí? El proceso de sombrería es la mayoría de ellos Y pues hay que tener mucho cuidado por los ancianos Si vamos a dar una crisis muy alta Esos pacientes pueden tener Pues mucho decaimiento En su vida cotidiana Entonces, pues ya vamos a empezar a tener También problemas, no solamente En el vértigo, sino también en efectos de medicamentos ¿Sí? Cuando andamos en el ejercicio reversivo Vamos a ver ¿Qué le vamos a dar Para evitar ese paciente? ¿Sí? Y si la activación no lo estimula ¿Cuáles son los supresores que más utilizamos? No me voy a meter en cada uno Ellos será imposible El imidinato La neclicina La prometacina Yo creo que En el definidor La difumidamina Que son los histamines Todos estos cuatro que están ahí ¿Y qué es lo que hacen? Esos supresores Previnen la sensibilidad Al movimiento O sea que también están dedicados En el enfermero de movimiento Con los preventivos ¿Sí? Reducen la gravedad de los síntomas Y tienen activada anticoleinérgica O sea que el paciente Que tiene un fuerte importante También la va allá Porque tiene Esa Después Le tiene las manifestaciones Vanales ¿Sí? Los antihistamínicos nuevos No tienen ese efecto Porque no cruzan la barra Hematocleinérgica Y está a nivel central Entonces Porque su acción Es a nivel central Entonces Es importante también ese dato ¿No? Tenemos muchos anticoleinérgicos Aquí en México Tenemos pocos ¿Sí? Escopolamina Es buenísimo Pero también Igualmente Ayudan Nada más A quitar La sintomatología Que acompañó el vértigo ¿Sí? Tenemos Los antihistros Neuroelépticos Y los antihistros De calcio Los antihistros De calcio Son Tienen Un apartado especial ¿Por qué? Induce A una acción De presión inicialmente En los emblimes tribulares Pero modula El funcionamiento Asimétrico Y eso Es importante Saber Que por si Lo puede dar Por un poquito Más de tiempo ¿De acuerdo? Eso es importante Y también Tienen efectos Supresoros Todo lo que son Aniolépticos Y neuroelépticos Si la paciente Tiene mucho vómito Y no fue suficiente A los anticolinéricos Bueno Pero piden Algunos Procinéticos Anticompamida O acentrón Que es también Un apartado Un poco diferente La propietacina La propietacina Hay que ayudarle Más a nuestro paciente ¿De acuerdo? O sea Yo Si yo Un paciente No se le doy Supresor Y si Tiene mucha náusea O mejor dicho Vómito Pues se la devuelve A un poco cinético Y eso le va Mucho mejor ¿De acuerdo? Es lo que le digo Es la combinación Que ustedes Tienen que estar Haciendo con un paciente O sea ¿Para qué? Para hacerlo Sentir bien El uso de esteroides En etapas agudas Está Súper discutidísimo ¿Sí? Que sí sirve Que no sirve Que en la noventa Vestibular Que Se ha visto Que puede mejorar Un poquito más Bueno ¿Qué hacen los esteroides A nivel de vestibular? Pues tiene una acción Antinflamatoria Y por eso Tal vez puede servir Cuando ponemos Por nitratimpánica ¿Sí? Diminuida la quimotaxis Todas esas cosas Que ya sabemos Y en las lesiones Vestibulares Unilaterales Incrementan la actividad A nivel intrínseco O sea A nivel del vestibular ¿Sí? Eso es importante Y obviamente Que va a activar todo Y va a mejorar La plasticidad neuronal Y nos va a ayudar A que haga mejor Compensación ¿De acuerdo? Pero no es un efecto Maravilloso Así de 100% Es un efecto Nérico Noreado Entonces uno tiene que saber Si se los da o no se los da Dependiendo del paciente ¿Va a la pena Darles ese medicamento A los efectos? ¿Cuándo se los va a dar? ¿Cuánto tiempo se los va a dar? Eso depende de uno De todo Debería Integralmente al paciente ¿Ok? Muy bien Agentes que afecta La compensación vestibular Porque al final de cuentas Hay dos tipos de pacientes ¿Solo? ¿Es el proceso? ¿Sí? ¿No te queda en migraia? ¿Es el proceso? ¿Es el proceso? ¿Un DPPP? ¿D? ¿La misma vez ¿Es el proceso? ¿Es el proceso? Claramente De la historia temporal Enfermando Porque es así El éctilo paraxístico De los niños También son Entonces uno Debe saber Cuanto y dar un medicamento Cuando no Eso es importante Entonces Tenemos que saber Si ese paciente No se está Aliviando Si está teniendo un problema Pues tenemos que mejorar Esa compensación vestibular Para que el paciente Lo vaya bien ¿Ok? ¿Y qué le vamos a? Aparte de la reventación vestibular Podemos darle medicamentos ¿Sí? Ya sabemos que los Que retan la compensación Son la mayoría De los opresores Que acabamos de ver Los que mejoran La compensación Son de las anfetaminas ¿Sí? Por eso Los que ven que se ponen Las pingas Ahí las anfetaminas Andan corriendo Y todo Haciendo el equilibrio Y toda la cosa ¿No? Bueno Ahí está Tienen una A toda la nivel De la función motor ¿Sí? Los canales de calcio Los canales de calcio Que les decía También aumenta la compensación Por eso les comentaba yo Que tienen que tener Que un apartado especial ¿Ok? La fumaricina La fumaricina Bueno La viticina Aumenta la síntesis De la vitamina A nivel de los núcleos vestibulares Y también puede aumentar Un poquito la compensación ¿Sí? El plazetán También Se ha visto Que mejora un poco La 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 Compensación vestibular Y también Se ha asociado Pues se ha asociado Que mejora mucho La insucia Vectiva Y el vértigo central O sea La mantadina Prove la compensación central En síntomas De los núcleos centrales A ver Hay que tener un apartado Las hemisferiadoras Que vienen En boda Vamos a ver Cómo reaccionan A nivel En el vértigo Ahorita todavía no está muy claro Muy bien Entonces También Aparte de eso Eso es para Dar un tratamiento Al paciente Que inclusive A veces no sabemos Que tiene Y la verdad De la mano A los que Diagnostican Claramente Y en la zona A un paciente En una patología Más del 50% Le dieron 100 pacientes De al vértigo A 50 dijeron 50 Unos tienen Venir Otros tienen Esto Tienen Mineral Estibular Este 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 Y el otro Y los hermanos Saben Más del 50% ¿Quién te diagnostican? Más del 50% ¿Quién? ¿Un flujo no se ve? Ese es el estantal Internacional Ok En estudios Que no sé Si va a Presentar La siguiente Prática Bueno La pregunta Vamos a ver Que cerca del 50% En estudios importantes No saben ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces hacemos Un tratamiento En base A esa medicación Ver Cómo están los refugiados Como les acabo de comentar Vestibulocular Vestibulocular Es sencillísimo ver eso Y vamos a ver Rehabilitación Vamos a ver medicamentos Que lo hagan sentir mejor Al paciente Ok Pero también hay Tratamiento específico Para algunas enfermedades No sé si Ya hablamos Algo de paroxina Vestibular Es una enfermedad Que produce Vértigos muy cortitos Pero puede ser Hasta 100% En un día Y que se debe A veces Porque existe una masa Que está tocando El medio El medio vestibular Y pasa eso Pues ahí Se ha utilizado La carnavacepina Y está súper bien Súper bien Los pacientes De migraña vestibular Hay muchos tratamientos Para migraña Para vestibular Los que se han Que se han visto Que tienen mejor Pues en algunos estudios Es el topiramato La finalizada Y el propanador Entonces Que también Se está diagnosticando Cada vez más Porque ya tenemos Los criterios Definitivos Que digo La clasificación De varano La vetistina Si utilizan el menier No arriba De 48 miligramos Es suficiente No se ha visto Que mejore más Con más dosificación En Estados Unidos No lo utilizan Bueno Diuréticos Que les pueden ayudar Para enfermar el menier En la etapa aguda Nada más O de estabilización Ya después No va a quedarnos No va a quedarnos Por 3 o 4 meses Las etas o la vida No va a quedarnos Un jurético Porque no tiene razón No tiene nada En el momento Para estabilizarlos Muy bien Y también Aparte Ya de todos Los tratamientos Que hemos visto Pues ahora También tenemos Que ver El aspecto emocional Del paciente Yo les puedo decir Que cerca Del 70% De los pacientes Con vértigo recurrente De un antidepresivo ¿Y por qué? Bueno Los antidepresivos También tienen Efecto a nivel Del sistema Vestibular ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay una serotonina? Tenemos ahí Neurotransmisores A ese nivel De serotonina Y también A nivel Estabilizan Los estudios No están todavía Concluyentes Pero aparte Nos va a ayudar A mejorar El estado De paciente Cuando está deprimido Por tener Una enfermedad Recorrecto Crónica Y ahí Ya no sabe Qué hacer Y se la pasan Desesperados Entonces Un gran Porcentaje De pacientes Requieren De tratamiento Para mejorar La depresión O la angustia Si no Si veo que es muy importante La angustia O la depresión Pues lo mando Con la psiquiatra Porque ya Como ya comentaron No podemos Abajar También tantas cosas ¿Ok? Muy bien También tenemos El otro elemento ¿Sí? Para la habitación Vestibular ¿Sí? Yo creo que va a haber Una Una ¿Ya sabe eso? No voy a Abajar Pero Es para compensar Pues la función Vestibular Y mejorar Los detrémos Vestibular Oculares Y Vestibular Esplinares ¿Sí? Y ahí Para el tratamiento Véctrico Posteral Paroxístico Venido Dependiendo De cadena semicircular Hay O existen Maniobras Para mejorar ¿Ok? Tengo la Para el cadena semicircular Horizontal Y la maniobra De play Se mueve Para el cadena semicircular Postero Que es el más frecuente Entonces vamos a ver Cómo se hace La maniobra de play ¿Sí? ¿Se puede saber? Porque es un pequeño ¿Qué pasa? Está ¿Qué pasa? En la primera parte De la mañana Se situó Al paciente La posición De ...que provoca tras unos segundos un estagmo torsional con componente ventical superior que poco a poco se agota. El paciente permanece en esta posición durante uno o dos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra de reposición. Gira la cabeza a 90 grados hacia el lado contrario de forma que el conducto semicircular posterior que estaba ventical se horizontaliza. Se mantiene uno o dos minutos en esta posición, entonces continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en el cúbito lateral. El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otoritos se desplazan hacia la cruz como... Si la maniobra es correcta, aparecerá un estagmo en la misma dirección que el anterior. Cuando desaparece, tras unos minutos, el paciente es sentado lentamente. Los otoritos situados ya en el extremo del conducto, cerca de la cruz de mur, caen en el triunfo. La maniobra de Iple tiene éxito en más del 90% de los casos de vértigo posicional del conducto semicircular posterior. Batón. Tenemos medicación intratimpánica. La más importante es los esteroles, entre ellos la dexametasona. La ponemos medio mililitro aproximadamente, lo dejamos, así como se ve, caer sobre el medio, para que entre, porque funcione el traidor de la ventana redonda. El paciente ve que está a 45 grados, lo hacemos con microscopio y se encaja con una que venga, pues muy pequeña, 29, por ahí si pueden conseguir, mucho mejor. Hay varios esquemas, este es un esquema de tres días diariamente, se lo aplicamos, le va muy bien al paciente para manejo del vértigo, de hipoacusa súbita, y también en el acúfeno, pero por traumatismo acústico, pero que sea inmediato, o sea, en los primeros días. También se utiliza la entamicina. Muy bien. Cuando ya al paciente le hicimos todo, ya fueron con los que hacen la terapia vestibular, y el paciente no la tora, y sigue descompensado, sigue con síntomas, entonces vamos a tener que utilizar algunas cirugías que nos pueden beneficiar. Vamos a hablar de todas las cirugías, pero 30 segundos cada hora. Hay dos tipos de cirugías, las correctivas, el objetivo es reparar o esternizar la función del vértigo interno, y las destructivas, el objetivo es evitar la producción de información sensorial, o la transmisión del sistema vestibular periferio. De las correctivas tenemos, de depósito de ventilación, fístolas perlinfáticas, cierre de licencias, del canal celular, posterior principalmente, taponamiento de cualquier canal semicircular, descompresión de saco linfático, descompresión microvascular. Dentro de las destructivas, prácticamente son dos, la dentectomía, no es la dentectomía, es la dentectomía, y la neorectomía del vestibular, del singular casi ya no lo hacemos, porque puede producir hasta el 17% de sombra, y se utilizaba para alfépticos, pues, o el proxístico benigno, refractar, de nuevo, de nuevo, con la maniobra, se sigue con la sintomatología. Muy bien. ¿Para qué se obtuvo la ventilación? Pues, para mejorar la presión, y puede servir en pacientes con algunas fístulas perlinfáticas, sobre todo el canal semicircular, externo, en colestatón, y esas cosas, pero también se utilizaba la enfermedad de menina para estabilizar la presión, y les va mucho mejor. No sé, todos los pacientes que dicen, no, me ponen la auxiliar, y me siento que esos pacientes tienen que ponerlo, y les va bastante aceptable. El cierre de la fístula perlinfática, no me voy a pasar esto porque tarda como una hora para meterse, no sé, no sé, no sé, y este, el cierre de las fístulas perlinfáticas, o sea, pues, ya, en las bibliografías han visto que hay muchas patologías que a veces no las podemos encafonar, muchos pacientes con vértigo no las podemos encafonar, o sea, que es la que tiene una fístula, y buscándolo, y buscándolo, a pesar de que no tiene los, pues, todo lo que sabemos, el signo de género, el petulio, todo este tipo de problemas, pero cuando la diagnosticamos, o pensamos que sea, hacemos una tipa con la actuadora, metemos, eso que vemos ahí es, un tipo de estróstix, hacemos la sesión positiva, si sale el líquido, se va a pintar de color verde, y no puede pintarse ahí, y ya sabemos que realmente es una fístula perlinfática, ok, entonces ya, la sellamos todo con grasa o con fascia, ahí está bien como se pinta, por ejemplo, por la glucosa que tiene el líquido perlinfático. Tenemos, el cierre de la disencia del cáncer muscular posterior, que ya, no sé si alcanzan a ver aquí, aquí como está, debe estar así como este, esta es cáncer muscular superior, perdón, aquí está, tomográficamente, y aquí está cuando se encuentra el problema. Son presentes que tienen vértigo importante, recurrente, tienen estacos, con el fenómeno, pues, en la absorción hacia la presión, y presentan también un impacto muy leve de conducción en graves, principalmente. Entonces, se puede operar a través de fosa media, o a través, porque atrás no es tu idea. Es lo que les comentaba también aquí, hay una cirugía que se le conoce como taponamiento, tú y me dicen, y eso es lo que aquí me puedo ver, a nivel de cualquier canal, pero atrás no es tu idea, llegamos y hacemos esta, con la compresión, metiendo nada más un poquito de fascia, abres el hueso, le danse mi circular, en cuestión, y aquí lo metes. Y con eso, se ve que puedo mejorar hasta un 60% de los pacientes. Y eso nos ayuda para detener el movimiento de la endolínfa, y obviamente, pues, no pasan todas las señales erróneas que más nos están los autómitos en otro canal. Tenemos la descompresión del saco linfático, que lo hacemos en el fado de medien, porque atrás más podría ser una acción muy importante, y que nos ayuda a controlar muy bien el vértigo. Cada vez, se le puede usar mucho tiempo, ya tenemos como unos 5, 6 años aproximadamente, que ya hemos estado alimentando a nuestros pacientes con este tipo de cirugías. Y tenemos la descompresión, que les comentaba, microvascular, que es cuando una arteria está montada sobre el nervio, lo hacemos, cuando hay una, pues una acción vascular, en los pacientes que tienen proximal vestibular, como hemos comentado, también se utilizan para los espagos semifaciares, y son realmente por una acción también. La labentectomía, que se utiliza para, cuando hay una disfunción vestibular, no compensada, con sintomatología importante. Bueno, entonces, ahí por la otra escala, que es la labentectomía, pues destruimos todo el laberinto, por la otra escala, podemos llegar con, y hacer una, a través de la ventana oval, sacamos todas las, pues todas las células sensoras de la lápula y el nutriculo, y lo que hacemos en los canales semiciculares. Y por la otra escala, pues, quitamos todo, todo el laberinto. Tenemos la neuroctomía vestibular, que también se utiliza para lo mismo, en pacientes que no, que no funciona la terapia vestibular, el paciente que tiene mucha sintomatología, no pudo compensar, entonces, les hacemos una neuroctomía, que nos le pide bastante bien, y esos pacientes después van a requerir una terapia vestibular, para que sea mucho mejor, su evolución, en una forma chusca, vean, lo que hacemos ahí, no digo, no digo, en una forma chusca, bueno, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, bueno, como se puede tener, ya, con eso se quitan todas, eh, señales, arruinas que estamos dando, este vestibular, pero está funcionando bien, y ahora, lo dejamos, a compensación, a nivel central, con la función de un, de uno solo, y por último, ya, nada más solamente comentarte, que el futuro, que no tan futuro, ya se están implantando pacientes, a nivel vestibular, o sea, hay implantes vestibulares, que se utilizan, en pacientes, que no tienen, una función, prácticamente, en una función, en los dos, vestibulos, si, en los dos oídos internos, no tienen prácticamente, ninguna función, y, es la indicación, hay siete implantados, en el mundo en la estorita, y pues, se está perfeccionando, y claro, que es el futuro, que nos comunicamos, más pacientes, que le podemos, indicar este procedimiento, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ananis, le entregamos, doctora Ananis, le entregamos, un reconocimiento, muchísimas gracias, por su plática. Y bueno, invitamos a los participantes, de la siguiente mesa, que es la mesa, que es la mesa, de la mesa, y, pues, pasamos, voy leyendo, sus recenios curriculares, nos va a acompañar, la doctora Iván, de la Unleiva, ella es, médica especialista, en audiología, con el proyecto, neurología, ingresada, al Instituto Nacional, de Rehabilitación, con alta especialidad, en procesos centrales, de la audición, certificada, en rehabilitación vestibular, por la Asociación Americana, de Terapia Física, y la Universidad, de la Universidad, de la Universidad, de la Universidad, llevó el curso avanzado, de rehabilitación vestibular, avalado por el Consejo Profesional, de Quinesiología, del Ministerio, de Salud Argentina, es certificada, en rehabilitación vestibular, por la Asociación Argentina, de Quinesiología, es certificada, en rehabilitación vestibular, avanzada, por la Asociación Americana, de Terapia Física, por la Universidad, de Pittsburgh, y es médico, adscrito, al área de rehabilitación vestibular, del Servicio, de Autoneurología, del Instituto Nacional, de Rehabilitación, nos acompaña también, el doctor Alanis, Ibarra, bueno, ya tengo la, la primera aquí, pero leo, su versión más completa, es, bueno, es médico, otorrinolaringólogo, miembro internacional, de la American Academy, of Otolaringology, here and next surgery, miembro de la, Inter-American Association, of Pediatric Otolaringology, es miembro, de la Federación Mexicana, de Otorrinolaringología, y cirugía de cabeza y cuello, es presidente, de la FESORMEX, es una maestría en Ciencias de la Educación, es profesor e investigador, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, también nos acompaña, la doctora Lucía Arellano, que es médico, en Comunicación, Audiología, y Otoneurología, egresada del Instituto Nacional, de Rehabilitación, es actualmente, médico especialista, en el Hospital Ángeles de Torreón, médico encargado, del Departamento de Audiología, y Otoneurología, del Hospital Universitario, del Doctor Joaquín del Valle Sánchez, es, integrante de la Asociación, de Otorrinolaringólogos de la Laguna, y tiene la alta especialidad, en la audiología pediátrica, y va a moderar, esta mesa, el Doctor Juan Carlos Zamora, que él es, médico especialista, en audiología, autoneurología, y foniatría, egresado del Hospital, del Centro Médico Nacional, de La Raza, es, egresado de la Universidad de Guadalajara, y actualmente, es adscrito al Hospital, de la Autonoma de Guadalajara, de Guadalajara.